El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que van a pagar justos por pecadores en la eliminación de subsidios para las estancias infantiles. Es lo mismo de las estancias infantiles. Vamos a seguir apoyando, pero se va a entregar de manera directa a los padres de familia, porque había muchas irregularidades, se entregaba el dinero y no se administraba bien. Y no quiero generalizar, porque había estancias infantiles que sí cumplían, pero van a pagar justos por pecadores lamentó durante. La conferencia mañanera, explicó que en un informe del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, encontraron que el 70% de las guarderías operaba con irregularidades y solo el 30% bajo la legalidad. En este tenor, confirmó que los centros de desarrollo infantil operados por el Partido del Trabajo, tampoco recibirán recursos, pues de ahora en adelante, serán operados. Por la Secretaría de Educación Pública, es lo mismo con los CENDIS, promovidos por el Partido del Trabajo, que ha sido una muy buena labor, pero los recursos para los CENDIS los va a manejar la Secretaría de Educación Pública, no. Va a haber excepciones en todo, garantizó. Sociedad Programa de Estancias Infantiles cambia de nombre a sí mismo, dijo que se acabó. El financiamiento para las organizaciones sociales, incluso para Fundación Azteca, la cual pertenece a su asesor empresarial Ricardo Salinas Pliego. Y que fue beneficiada en el sexenio pasado, si hay una ONG que recibía apoyos para proteger a víctimas de violencia. Ya no, si había apoyos para organizaciones dedicadas a la filantropía, ya no. Ninguna organización campesina independiente, no, advirtió. ¡Suscríbete al canal!